Desde el comando aéreo número 5, ubicado en Río Negro, Antioquia, los invitamos a ver este especial en la Casa de los Alcones Valientes, el Black Hawk 30 años, 1988-2018. Es muy importante la presencia del helicóptero Black Hawk, debido a que cumple 30 años, no solamente en la Fuerza Aérea Colombiana, sino en todo Colombia. El helicóptero llegó el 14 de julio de 1988 a la base aérea de Palanquero, desde allí empezaron a desarrollarse las operaciones por intermedio de un grupo aerotáctico, y pues definitivamente este helicóptero ha cambiado el rumbo de nuestro conflicto armado en Colombia. Esta aeronave desarrolla muchas misiones, principalmente las de ataque aéreo, interdicción aérea, con nuestros helicópteros ARPIA. De igual forma, se hace el apoyo a las fuerzas de superficie con estos mismos helicópteros en las áreas de combate. La aeronave desarrolla otro tipo de misiones multifuncional, el cual, por ejemplo, es el Bambi Bucket, en el cual hace extinción de incendios en toda la región de nuestro Antioquia y el Chocó, pero no solamente aquí, sino a lo largo y ancho del territorio colombiano. De igual forma, con nuestros helicópteros Ángeles, en el cual se encargan de hacer rescate, búsqued y rescate en combate, pero también se pueden emplear para hacer operaciones de rescate para la población civil. Tenemos una innovación tecnológica que se realizó en el año 1995, donde se convirtió esa plataforma de transporte, de aeronave de transporte, en una plataforma artillada o armada. Ese inició con nuestro helicóptero Arpia 1 y hoy en día tenemos nuestro helicóptero Arpia 4. Ese desarrollo se hizo por parte de técnicos y pilotos colombianos de la Fuerza Aérea Colombiana, el cual ahorita tenemos la última versión, la encargada de... Es un proyecto de carácter estratégico, no solamente para la Fuerza Aérea, sino para el país. Con la llegada de nuestros helicópteros Blasol en el 88 se inició también el entrenamiento de nuestras tripulaciones, tanto pilotos como técnicos, y desde el año 88 estamos desarrollando operaciones con visores nocturnos, esto que nos permite operar 24 horas al día y tener el sigilo de la noche para hacer nuestras operaciones militares. Hoy en día todas nuestras aeronaves están disponibles y adaptadas para vuelos con visores nocturnos, esto también ayuda a que las operaciones militares conjuntas, coordinadas e incluso combinadas con otros países se puedan desarrollar las 24 horas del día. Nosotros con el nacimiento de la visión del Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana tuvo la posibilidad de formar a sus pilotos y técnicos, algunos técnicos también, en el Ejército Nacional, y allí se fue desarrollando toda esa experiencia que hoy en día tiene nuestro Ejército Nacional. Asimismo, la Policía Nacional tiene contemplados helicópteros, y en la base aérea de Melgar, en el Comando de Aéreo de Combate número 4, hay un simulador donde se entrenan todas las tripulaciones de la Fuerza Pública a lo largo del año. Esa es una nueva capacidad también que tiene nuestra Fuerza Pública de entrenar sus pilotos en simuladores de última generación en las plataformas de lo H-60 Black Hawk. Nos permitió también la posibilidad de hacer operaciones conjuntas con este tipo de helicópteros y coordinadas con la policía, y en ese momento tenemos prácticamente una doctrina conjunta para hacer nuestras operaciones militares en el territorio nacional. Continúen confiando en su Fuerza Aérea Colombiana, en su Fuerza Pública, nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk continúan desarrollando las operaciones militares para derrotar a los grupos armados organizados, de igual forma se encarga de mantener la soberanía en nuestro territorio y todas sus tripulaciones, tanto pilotos como técnicos, médicos de combate, enfermeros de combate, operadores de equipos especiales, pues continúan con su arrojo y su valentía ofreciendo la vida por los colombianos para salvar una vida en cualquier condición meteorológica que en cualquier lugar de nuestro país. Nuestro lema del Comando Aéreo de Combate número 5 es la caza de los halcones valientes. Precisamente, primero porque operamos los helicópteros bajo el Colombia, fuimos los pioneros en operar ese tipo de aeronaves. Actualmente tenemos ya completos más de 197 mil horas de vuelo en la Fuerza Aérea Colombiana y todos sus hombres y mujeres que operan ese equipo, tanto pilotos, técnicos, en la parte logística, administrativa, pues mantienen siempre el empeño, el compromiso con nuestro país y ofrecen su vida, mantienen el arrojo, la valentía para que nuestro territorio esté en paz y obviamente poder salvar una vida en cualquier lugar del país. ¡Gracias!